50 años, nos dice el señor Manuel Bernal, hoy para recordar una cumbia con teclado, con órganos. La famosa, dice para la famosa Emily Suopalma Tongonga, desde La Ipona. Para la familia Garduño y Zapati. Tenemos a Nego Primos del Callejón para Lucerito. Efraín Torres, el cuchillo desde Atlanta, Georgia. Niños, Oliver. El Chucky CBL. Ahora sí. Sí, Daniel, sí, chingate, voy a soñar, cabrón. Un saludo para Daniel y el Chucky CBL. No son hermanos, no, 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 qué pasa, qué pasa. Vámonos con una cumbia, el tema nos dice, se llama y se titula. Colombia. Dice. Vamos a recordar ese tema sabroso y va dedicado para el Choco Corazón de Hierro, chicas sin esencia. Tenemos a Nego Sararalita y su amor, Rosy. Vámonos con ese tema para los niños, será la banda sin nombre y el gato. Pocos en los locos, niños sin amor, el Pich y Lalo, el Barro, el Toro, Román, el Rata, el Lobo, Canelita, todos los del barrio, a Salgabacho, niños sin amor. Ahora sí, vamos a bailar, dice. Vaya los sabores. El Salg. El Salg. La Compa. Va dedicado para todos los que con CBL. Vaya con sabor. El Salg. El Salg. Dice. Sabroso. El Palacen. El famoso ya es. Chico Solazón de Hierro. Vámonos. Saúl. Poroseroce. Princes Zotagay. Dice. Dice. Ahí salen los chicos de Carlos internos. El Pindupo. San Pablo del Monte. Vaya con fuerza. La Muñeca. Sabor El Piernita en mis saigados Tochos morochos Chamacos del Gabulín Muñecos de la Quinta De Nancino El Padrino Helado El Cuset Trolli Evo Todos los inquietos Choco Buena música Llegó el bolsín y pavo En tocas Toda la otra manía En ese y en esa vida Bailando en la pulguería Para mi barón el gacio Que parte del pollo Para Calido Samou Vamos sin rumbo Ese rato Échale pa' atrás en el marihua Ahí va Lo dice el Ocú Lo confirma Viguelta La conga lo mejor del planeta Niños condos El pelo se toñe el caja hacia el conga Con Miguel y el Télez El Mollegas y el Parca El güeré Dice Ahí va por el perro Todos los niños huepa Es Saigo Flexisius Mi Evo Pereira Ni en prisión ni en el cerezo Tan que se agarra Con la coca de regreso Niños sin amor Organizaciones SMK Delicito de Toluca Estarza y los arquivos Oquetsalapa Mix Pedro Chococo Allá Para mi chamaco Salis y Giovanni Allá En la ciudad de Nueva York Dice Callao Contra viento y marea Siempre con Pedro Pereira El Moreno El Geo El Pollo Sanciano Ahí sale la muñeca Mi ahi gado el sax El sailor Ronald Trun Tico Ronaldo Ariadna Gallaito Mix Pedro Pereira La Dice Así Ahí sale Ahí cito Club Rumba Nueva Si Daniel Si Ahí va para Daniel Toda la banda de Zampacho Tablos Morro Noces Toda la bola de la Magdalena Toda la onda Blacksys Malditos ñoños A la gana de la cargaña Pedro Pereira La Cunda Damores César B. de Miranda Guapachoso Activos Activos Todos los morros Quis y el perro Allá Allá Sabroso Aysel Aysel López La hermosa Anaí Luquillera Chamacos Demertidos Y José Carro Quintano El Pituro San Pablo Del Monte El Perea Extraños De Cualalá Y su esposa Ibe Dice Sabor Siempre lo mejor La Coca Arturo Víctor Uriel Y el Robert Mix Pedro Guerreros De la Hidalgo San Pachito De Las Calas Sí, señora Sí Eso va a ser El rey Aysel La Fleximanía La señora Adriana Que hoy querido Ericka López Charly Saúl Mi niño Dice Mix Pedro Toda la Pantamurra Peña de los Baños Familia Honore Llegó Su oído Por Dice Furia del Palmar Organización Aysel Arturo Y el Robert El Vito Lalo Y el Liel Mix Pedro Vaya con sabor Mira como dice Ahí va para el viejo CBC Niños de la Toda la banda sin nombre El Gato A.S.L. Chicos antes Niños llamó y el Vaya con sabor Sabor Dice Dice Felicidades Tadro Peña La Coña En tus 28 años Enseñados en la manera El contenido Cholo Cerebro Y el Osito Todos los niños Perea Mix Pedro Ajá Sonido Montemont Échale para atrás A los sonidos Montemont Y obvio Fly Troyes Yegua Todos los de la 7 Mis aigados Allí en Guadalupe Clasco Vaya con sabor Ajá El zorro Los bitumos Las guapanizando Se va a la cumbia Mix Pedro Perea La cumbia El zorro Y los niños hueva El famoso barras El doro El romano Y el lobito El nata El charro Candelita Lalo LSA Niños sin amor Dice Dice Choco La princesita Diana Karen DJ Performance Mix Pedro Perea La cumbia Aiza Saúl Puro Cerote Se va a la cumbia Dice Para mi amor Andrés Y Lalo Brooklyn Barrio Bachito Dice Pedro Perea La cumbia Se va a la cumbia Niños hueva Y morros Kinks Osito Chelo Soler Tascala Mix Pedro Perea Los morros La cumbia Hay son misaigados Ochos morochos Misaigados Ochos morochos Vaya los amores Se va Se va la cumbia Ajá Ajá Aiza Princess JG Ahí va para mi Amarillo La cumbia Se va Se va Mix El club Loco El club Quimbara Dios Dios Conmigo Y yo Con él Dios Adelante Y tras él Ahí nos acompaña Erika López Bueno pues Dice Extraños De Guarnalá El Perea Su hijo El chinito Mi Puebla Hoy presente Con Conquera Dice Nos vemos En noviembre Un saludo Allá con toda La cargalla Bueno Tenemos saludo Para Erika López Que nos está Sintenzando Tenemos saludo Para el Gatuso Guadalupe Tlesco Bueno pues Jóvenes Joco a poquito